En un video aficionado, quedó registrado como un hombre que aparente estado de embriaguez hiere con arma blanca a su hijo cuando este le hacía un reclamo. Este hecho ocurrió justamente en el mercado público del municipio de Codasi. El hecho sucedió en el mercado público cuando el joven llegó al lugar donde su papá estaba departiendo tragos y posteriormente se generó una pelea entre padre e hijo. El caso de intolerancia, al parecer, por la ingesta de licor, un hombre apuñaló a su hijo con quien sostuvo la riña en el municipio de Codasi. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.